La medida de pico y placa Pasando por la avenida 80, la calle 12 Sur, la avenida Regional, las calles 18 y 20 Sur, la transversal Superior, la vía Las Palmas, continuando por Girardot, Cuba, Bolívar, Barranquilla y la autopista Norte para finalmente empatar con la calle 80. La medida se mantendrá además en todas las 65. Por su parte, toda la zona subrayada en gris estará exenta del pico y placa. Quedan por fuera obviamente las vías que hoy están exentas, como las salidas de la ciudad hacia el norte, hacia el sur, o la carretera al mar o la vía Las Palmas. La rotación de placas que regirá desde mañana es la siguiente. Carros particulares, lunes, placas terminadas en 8, 9, 0, 1, martes, 2, 3, 4, 5, miércoles, 6, 7, 8, 9, jueves, 0, 1, 2, 3, viernes, 4, 5, 6, 7. En el caso de los taxis, el esquema de rotación será el mismo que ha regido desde hace 5 años. El horario de la restricción se mantendrá igual para todos los vehículos. Las dos primeras semanas de rotación serán pedagógicas para vehículos particulares y motos. A partir del 16 de julio se impondrán comparendos.